El bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Santiago pues se realizaron una rueda de prensa para mostrar su apoyo a la inversión que realiza el alcalde Abel Martínez. Esta rueda de prensa fue realizada en respuesta a la que efectuó el bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno en la que los concejales cuestionaban la intención de transferir los fondos de más de 100 millones lo que a juicio de la bancada perremeísta representa una ilegalidad. El Partido de la Liberación Dominicana del Ayuntamiento de Santiago quiere dejar claramente establecido y defender de manera íntegra la administración que cabeza el compañero Abel Martínez. Primero desmintiendo que han dicho que el alcalde Abel Martínez quiere tomar un préstamo para usarlo en asuntos que no tienen que ver con el ayuntamiento. Todo, todo falso, mentira. El ayuntamiento de Santiago no está solicitando ningún préstamo, todo lo contrario. Hemos pagado préstamo más de 300 millones de pesos de otras administraciones. Hace dos meses saldamos un préstamo de más de 60 millones que trajo como ahorro más de 11 millones de pesos en interés. Queremos establecer que la actual gestión municipal encabezada por el compañero Abel Martínez nunca ha recurrido en lo que lleva administrando los recursos de Santiago a ningún préstamo. Y hay otra pausa, señores. El Ayuntamiento de Santiago ha invertido de manera capaz y transparente cada uno de los recursos que le llega.